Estamos viendo el alto grado de capacitación, si podemos decir, que tienen los alumnos de José C. Paz, Malvinas Argentina, San Miguel y Moreno, que son los participantes de esta Feria de Tecnología en el día de hoy en nuestra querida escuela municipal, nuestro centro de estudios municipales. La satisfacción es tremenda, es muy importante. Junto con Fabián pensamos que tanto la educación como la salud deberían ser políticas de Estado no solamente de un distrito, sino de toda la región. Esperemos llegar a eso más allá de las diferencias que podemos tener en otros ámbitos. Cada vez que la jefatura distrital de cada área sale y se abre hacia la comunidad, está mostrando los resultados. Faltaría también que la comunidad, en forma más numerosa, venga a comprobar estas cosas. No solamente los padres de los chicos y los alumnos, sino la comunidad en general. Eso haría una articulación más favorable para todos. Nosotros hoy somos anfitriones, hemos recibido a los distintos vecinos. Realmente una alegría para nosotros abrir las puertas de esta casa de estudios como es el centro municipal para poder recibir. De aquí los chicos pasarán a una instancia provincial, saldrán los seleccionados, hay un jurado que es el que visita todos los stands y toma nota de todo lo que presenta cada escuela y ellos van a representar. Esperemos que en este caso José Paz esté representada también en la instancia provincial.